El antiguo guardia de campos de concentración nazi, John Demnianuk, conocido como Iván el Terrible, condenado por colaborar en el asesinato de prisioneros judíos, falleció en un asilo de hacianos al sur de Alemania, según informó la policía local. Demnianuk, de origen ucraniano, fue condenado en mayo de 2011 por la audiencia de Munich a una pena de 5 años de cárcel, como cúmplice en el asesinato de al menos 28.060 judíos en el campo de concentración nazi en la Polonia ocupada. La sentencia no era firme, ya que tanto la defensa del condenado como la fiscalía encargada del caso habían presentado recursos contra la misma, que estaba pendiente de resolución por el Tribunal Supremo Alemán. Ante este hecho, y la avanzada edad del acusado, que tenía 91 años y estaba enfermo, los jueces alemanes decidieron suspender provisionalmente su ingreso en prisión y permitieron que residiera en un asilo. Demnianuk fue condenado en 1988 a morir en la horca en Israel, como presunto Iván el Terrible del campo nazi de Triblinca, sentencia revocada 5 años después, al no conseguir comprobarse totalmente la veracidad de esta identidad, por lo que fue liberado y pudo retornar a Estados Unidos, donde había sido residido gran parte de su vida tras huir de Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!